Señor, me cansa la vida, tengo la garganta ronda de gritar sobre los mares, la voz de la mar me asorta. Señor, me cansa la vida, y el universo me ahoga. Señor, me dejaste solo, solo, con el mar a solas. O tú y yo, jugando estamos al escondite, Señor. O tú y yo, por amor con que te llamo, es tu voz. Por todas partes te busco, es tu voz. Por todas partes te busco, es tu voz. Sin encontrarte, amor. Y en todas partes te encuentro, y en todas partes te encuentro, y en todas partes te encuentro, solo por irte a buscar. Solo por irte a buscar. Y en todas partes te encuentro, solo por irte a buscar.